...en Huelva hay un terrible conflicto aquí en el sector del campo... ...y es la falta de respeto a cualquier tipo de norma... ...a pesar de tener uno de los convenios más bajos... ...en el sector del campo de toda España... ...no se respeta pero además sistemáticamente... ...porque no se pagan las horas que se deben de pagar... ...no se paga el precio... ...incluso se llega a pagar por conceptos que no existen... ...horas estas no están respetadas... ...no se respeta tampoco las condiciones de salud laboral... ...ni de higiene con los trabajadores y trabajadoras... ...y esto se agrava todavía aún más... ...en el caso de trabajadores y trabajadoras que vienen desde fuera. Ha pretendido tener un castigo ejemplarizante en la plantilla... ...con una sanción desmedida, desproporcionada... ...que lo único que ha pretendido ha sido infundir miedo... ...y desasosígue contra la plantilla... ...para si ya de por hecho la plantilla está sometida... ...con el tema de David se pretende infundir miedo. Nuestro objetivo es eso, hacer llegar la voz de Palestina a todas partes... ...y juntar apoyo para la causa palestina... ...hacer que el boicot llegue a todos lados... ...que lo practique todo el mundo... ...tanto a nivel de sociedad civil como a nivel de instituciones... ...porque es lo que puede funcionar... ...es una herramienta de lucha no violenta... ...donde no hacemos daño a nadie, sino hacemos una presión". Todavía continuamos con los paros de huelga... ...los fines de semana y días de fiesta... ...que venimos secundando desde el 9 de junio del 2017... ...y este viernes pasado, viernes 13 alcanzó su culmen... ...cuando nos tuvimos que movilizar en un encierro... ...porque veíamos que peligraban nuestros puestos de trabajo... ...ya que van a cambiar todas las líneas de autobús de Granada... ...y nos quitaban una línea y eso suponía 12 personas a la calle.